Muy buenas a todos gente de youtube, bienvenidos nuevamente aquí al canal, estamos con otro video, gente video corto, video supremamente rápido Les traigo actualización de Aipogo, la versión 6.2, que nos trae la última versión del juego 0.255.2, la cual fue forzada el día de ayer Muchos me han estado pidiendo Aipogo 2, pues bueno en este video también está el Aipogo 2 totalmente actualizado Las opciones van a seguir siendo exactamente las mismas, no ha cambiado en nada, y pues aún sigue siendo beta Recuerden que en este momento Aipogo está en riesgo de baneo, así que lo que yo les sugiero utilizar es cuentas secundarias Con el fin de evitar este tipo de lamentaciones, de que les llegue un cartelazo, de que les llegue una suspensión Todo va a quedar en el comentario fijado, tanto el Aipogo oficial como el Aipogo 2 Ahora si ustedes tienen, digamos que les pida clave o licencia, esperemos un segundo Que estas opciones no se las deje utilizar, les pida algún tipo de licencia También les va a quedar la licencia en el comentario fijado Listo mi gente, espero les funcione, espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like, suscríbanse en la campanita, y nos vemos hasta el próximo video Chau! 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 Chau!